Game Central evoluciona para ti Sabemos que ha sido larga la espera y todo eso que amamos está de vuelta Y por eso nos hemos expandido Somos gamers de corazón y por ello los videojuegos siempre serán parte de nosotros Sin embargo, ahora queremos darte más, mucho más Por eso te traemos anime, películas, series, caricaturas, manga, K-pop, esports Un sinfín de contenido que compone el nuevo Game Central No te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales En donde siempre encontrarás sorpresas y contenido adicional para ti No te lo pierdas todos los sábados 11.30 de la mañana por Azteca 7